Tengo que llevarla a la celda. No, 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 no. Un momento. Todavía no he hecho mi llamada. ¿Sí, bueno? Sabastián, soy yo, Pilar. ¿Pilar? Al fin puedo hablar contigo. Te estaba tratando de conseguir desde la mañana. Mira, necesito contarte algo que... Estoy detenida. ¿Detenida? ¿Qué pasó? ¿Pasó algo con Javier? Es muy largo de explicar. Necesito que ubiques a Gonzalo y anotes la dirección donde estoy. Mira, si necesitas un abogado, yo puedo conseguir uno buen. Quiero que Gonzalo sea cargo de mi defensa. Tienes donde anotar la dirección, por favor. Piénselo, Renato. Rebeca no podía haber hecho todo esto sola. Ella necesitaba a un cómplice. ¿Qué razón pudo haber tenido Gonzalo para hacer una cosa así? Bueno, la verdad es que... Yo siento que Gonzalo hace mucho tiempo dejó de ser leal con esta familia. Javier, en eso estamos en desacuerdo. A pesar de todos los problemas de Gonzalo con Ignacia, él siempre me ha sido fiel. Cosa que no pueden decir todos. Esto me trago el cuento ese de la delincuente solitaria. Estoy seguro que alguien le ayudó a Rebeca. Y estoy seguro que esa persona es Gonzalo. Aunque usted no me quiera creer. Es Gonzalo. Creo que le hicieron desaparecer porque descubrió la verdad. ¿Qué verdad? ¿De qué estás hablando? No fui yo. Ignacia. ¿Pasa algo? Pasa que no entiendo nada, mamá. Pasa que... que ya no sé qué pensar. Pasa que... Aplausos. Aplausos. ¿Hilda? ¿Estás bien? Sí, estoy nada más terminando de... para empacar esto y ya. ¿Segura que estás bien? Sí. Bueno, aquí ya casi termino. Voy a ayudar a mi tía Yolanda en la cocina porque así hay bastante problema. ¿Yolanda? ¿De qué estás escapando? ¿De tus propios sentimientos? ¡No! 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 Bueno, estoy buscando a Gonzalo. ¿A Gonzalo? ¿Y aquí qué está pasando? Nada, que nos vamos a mudar a una casa más grande y cómoda que esta. Estamos tan contentos. ¿Para qué quieres a Gonzalo? Pero la Pilar está detenida. Necesitamos ayuda como abogado. ¿Cómo? ¿Está o no está, Gonzalo? Porque le estoy llamando a su celular y no me responde. Bueno, salió hace un par de horas, pero no dijo a dónde. ¡Sebastián! Bueno, la situación es la siguiente. La herida se infectó. Pero tranquilo, pude sacar la bala de la pierna. Por suerte no estaba tan profundo. Necesito que me escuches muy bien. Tienes que cuidar de esa herida. Tienes que limpiar y curarla tres veces al día, ¿ok? Y cada vez que lo hagas tienes que cambiar las pitas. ¿Y la fiebre? ¿Qué con la fiebre? Tranquilo, ya le di un antibiótico. Te voy a dejar más. Para que le des uno cada ocho horas. Es la única manera en que la fiebre va a empezar a bajar. Ezequiel, yo no tengo tiempo para ser la enfermera de nadie. Bueno, si no quieres hacer lo que te estoy diciendo, allá tú, ¿ah? Pero te advierto, esta mujer va a empezar a agonizar en un par de días. Y se va a morir, ¿ah? En la condición en la que está. Está bien. Está bien. Muchas gracias, hermano. Me salvaste el pellejo. Lo que habíamos quedado. Y recuerda, ni una palabra a nadie. Tranquilo. No te preocupes. Ya sabes, si necesitas que venga a examinarla de nuevo, me llamas. Para eso estamos los amigos. Sobre todo los que debemos favores, ¿eh? No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes.